Buenas noticias, juntos, lo logramos. Oficializamos la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos a 60.000 kilómetros cuadrados, como parte de nuestro compromiso con el ambiente y la conservación. Realizamos la segunda entrega de medicamentos a hospitales de las nueve zonas del Sistema de Salud Pública, distribuyendo más de 5.1 millones de unidades de medicamentos en todo el país. Grandes noticias para el deporte nacional. Ecuador estará presente en los Fuegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Impulsamos la conectividad regional y el turismo. A partir de marzo, empezarán los vuelos directos Ecuador-Costa Rica. Gracias a esfuerzos articulados, se inmunizó a aproximadamente 350.000 personas de poblaciones vulnerables, situadas en áreas rurales de Pichincha, Cotopaxi, Orellana, Pastaza, Manadí y Bolívar. Con el fin de fortalecer procesos organizativos, la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades entregó 30 nombramientos y 8 personerías jurídicas a comunas, comunidades y organizaciones sociales de pueblos y nacionalidades. El Plan Vacunación avanza en las unidades educativas. Más del 73% de niños a partir de los 5 años han recibido su primera dosis. El trabajo de la Policía Nacional permitió desarticular 1.535 organizaciones delictivas, dedicadas a cometer diferentes delitos a escala nacional en el 2021. Los créditos de las oportunidades llegaron al Cantón El Carmen, para beneficiar a cinco lideresas de la ruralidad, por un monto de 13.450 dólares. La Policía Nacional da un golpe al narcotráfico en Quito, tras identificar un camión que trasladaba 400 kilos de cocaína en el sector de Tababela. Además, en Napo y en Guayaquil, se evitó el comercio de 1.347.900 y 158.400 dosis de cocaína, respectivamente. Juntos, sumamos más buenas noticias.